Es que lo he puesto yo a los cocos, pero ¿sabes para qué? Es que si no sale ensambla, sale muy oscuro. Pero si, yo también pienso que tenia que salir. El lector de Código QR, si lo tiene. Capilli lo tiene, Pablo. Capilli, Capilli, que está malita. Capilli. Yo también . El chino, el chino pero tú ahí. No, yo lo tengo. Pero si no te tienes a Xcom, el Xcom lo tiene. ¿Ah, sí? Pues claro, no lo tiene ahí. Si hace falta yo también tengo. Si no, si lo pienso. ¿Esto ya lo pisco, no? Bueno. ¿Estamos ya? ¿Estás alzado uno? ¿Lo tienes tú? ¿La Elena? ¿Quién más tiene el código? A ver, a ver. Simplemente con que salga. Simplemente con que salga la púlpura. Simplemente con que salga la púlpura. ¿Alcuna? ¿Alena le viene mal a su madre? ¿Qué? El mío. Bueno, básicamente lo que vamos a hacer va a ser formar 5 grupos entre todos los que estamos y vamos a hacer una ginkana con distintos ejercicios de precisión y de intensidad en plan tipo entrenamiento físico. ¿Vale? ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ir a una aposta. Ahora os voy a dar un número y os hago los grupos y os vais a ir a una aposta. ¿Cómo os movéis de una a otra? Escaneando el código QR que hay pues os saldrá un número en maya. Yo os doy esto para... Esto para traducir el número maya a un número normal y ya vais buscando la aposta del número que sea. Luego también os voy a dar una carta en la que tenéis que poner el número de prueba que habéis hecho tenéis que venir a mí yo os la firmo y os vais a la siguiente prueba ¿vale? ¿Lo habéis entendido todo? Sí. Lo voy a hacer los grupos ¿Tú eres los 5 del código QR? Vale, ¿con qué harías? Pues tú eres... 1, 2, 3... 1. Era Isai con código QR. ¿Tú tienes el código QR? Sí. Poné los 5 aquí. Venga. Estonia. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 10. El 3, el 4 y el 5. Pues venga, el grupo 5 se va a la posta 19. Se supone que es lo que comenzará. El 4 a esa de allí, Carlos. Javi, ¿qué te pasa? ¿No te metes? ¿No os metéis? Javier Galván y Javier Miró. ¿Y por qué razón te encuentras mal? ¿Qué? Pues cuando se va a la gente, se va a la gente. Empezamos ya, Carlos. El 3, el 3, el 3, el 4. ¡Obvio que la gente lo ha ido a la gente. ¡Vamos a la gente! ¡Vamos! ¡Hasta la gente! ¡Oh, hombre, en 5! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! 2, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Vamos! 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 Siempre se queda una posta al inicio. Me he puesto 6 postas para que no haya ataque. ¡Ah, no! Pues está bien. Oye, pero lo que es que... ¿Por qué le has puesto? Para mí que ponía allí postas 19. Sí, eso es número aleatorio, no... Ah, vale. No, es que al ver ese me queda un poco... Digo, ¿dónde están todas las ganas? ¡Once! ¡Habos! ¡Vamos! ¡Vamos a la vista! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Abro! ¡Abro! ¡Bien! Están interesantes. ¡Están interesantes! ¡Cara uno, va! ¡Cara uno! ¡Cara uno, a cada uno! Ay, ya... ¡Pagamos, Limo! Se siente, vamos! ¡Esto no es decir! ¡No es decir! ¡No es, no es! ¡No es libre, no es libre! ¡Lleva! ¡Ee! Vamos, vamos. Vamos, vamos. Y ahí. ¡Venga! ¡Bien! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¿Quién ha sido el Equipo 1? ¿Quién era el Equipo 1 ganador del juego? No, no, pero foto también estoy echando. Vale, ¿quieres decir algo más? Cortamos, es para saberlo. Recogemos material. Por favor, recoged todo el material. Venid un momento que os digo unas cosas. Pero por favor, antes de recoger el material, las colchonetas aquí. Aquí en la puerta. Venga.